Gracias, esta es una obra en la cual manos peruanas, en este caso 700 peruanos y peruanas están trabajando y están dando luz al primer centro de convenciones que tiene el Perú. Y eso es bueno porque el Perú cada día se va posicionando en el entorno internacional como un país modelo de que cuando su gente se une va sacándolo adelante. Estamos avanzando en obras de infraestructura. Tenemos terminado hace poco la línea 1 del metro, vamos a empezar la línea 2 del metro, hemos sacado Talara para tener una refinería de primer nivel y eso hace que también la Pampilla se tenga que modernizar e invertir en el Perú. También estamos trabajando la longitudinal de la sierra porque no es justo que la costa tenga una Panamericana, la selva tenga la marginal y la sierra no esté integrada, no esté conectada. Yo sé que muchos de ustedes venimos como familia, venimos de las zonas altoandinas a buscar oportunidades de trabajo en Lima, porque en la zona de nuestros pueblos de repente faltaba la carretera, faltaban las oportunidades en centros tecnológicos, universidades, saneamiento, etc. y nos venimos a Lima a buscarnos nuestra oportunidad. Así también estamos construyendo el gasoducto que permita llevar e industrializar el gas peruano en la costa del Perú y de allí construir el primer polo petroquímico de la costa sur del Pacífico. También tenemos el Banco de la Nación que se está construyendo justo a nuestro costado y en sana competencia estamos viendo cuál va a terminar primero, el Banco de la Nación o el centro de convenciones. Acá hoy día tenemos ya 700 peruanos que se están calificando, que van a salir con un certificado de peruanos, mano de obra calificada, por lo tanto su trabajo va a valer más y va a valer más plata para sus familias. Pero además de esto, en el momento, en la etapa más intensa de este trabajo, de este proyecto, se duplicarán los puestos de trabajo, porque se van a requerir más peruanos. Para que sigan trabajando. Y esto es un mensaje de que los peruanos podemos avanzar duro y parejo. Que los peruanos, más allá de los ruidos, más allá de los temas domésticos, seguimos avanzando. No podemos permitir que el Perú se detenga. Menos ahora, porque estamos en una franca competencia con otros países socios de la región. Y se vienen muchos eventos importantes en el Perú. Tenemos el foro APEC, que es en el año 2016. Y necesitamos un lugar aparente para recibir a nuestras visitas, a los jefes del Estado que van a venir al Perú. A los gobiernos que van a venir al Perú. A los empresarios que van a venir al Perú. A los distintos miembros, actores de la sociedad, de cada país que van a venir al Perú a diferentes actividades. Y hoy día, esto se convierte en una pieza importante dentro de un complejo de la cultura. Estamos creando aquí en el distrito de San Borja, trabajando coordinadamente con su alcalde. Esto acá tenemos, vamos a tener acá el Centro de Convenciones. Tenemos al costado del Ministerio de Educación. Acá al costado va a haber un paseo peatonal. Tenemos el Teatro Nacional. Tenemos el Banco de la Nación. Tenemos la Biblioteca Nacional. Y tendremos una amplia plataforma en el frente para hacer de todo esto un complejo para que nuestras familias los fines de semana puedan venir acá a darse un paseo por el Paseo de la Cultura. Y atrásito tenemos también la Videna. Así que todo esto se convierte en una plataforma premeditadamente hecha para la cultura. Donde el Centro de Convenciones es una de las piezas fundamentales. Es por eso que decidimos construir esta infraestructura importante, fundamental, que le da sentido a todas estas actividades y compromisos internacionales que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, les cuento que ahora en diciembre tenemos la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático. Ojalá hubiéramos, se hubiera hecho antes, ojalá se hubiera hecho antes este Centro de Convenciones. Porque nos hubiera permitido no extraer esfuerzos en buscar otras instalaciones, implementar otras instalaciones para recibir a todos los hermanos del mundo que van a venir aquí al Perú a discutir sobre el tema del cambio climático. Lamentablemente todavía no vamos a tener el Centro de Convenciones para este año, porque bueno, una decisión, una voluntad, una decisión política que debió haberse tomado hace muchos años, recién la hemos tenido que tomar en este gobierno. Pero como dicen, vale la pena. Así que en el Perú todavía van a haber más eventos internacionales, y también eventos nacionales, que son los que también se pondrán al servicio con este Centro de Convenciones. Por eso quiero saludar en primer lugar a todos y todas los trabajadores que gracias a su esfuerzo están construyendo esto. Agradecerles que se hayan venido así todos limpiecitos, porque no creo que así trabajen todos los días, pero bueno, han venido con su mejor traje, a recibirnos, y agradecerles por este esfuerzo que están haciendo ustedes, si no fuera por el esfuerzo de manos peruanas, probablemente esto todavía no lo veríamos. Agradecerle a la empresa que está trabajando prácticamente a las 24 horas del día. A veces yo paso en la madrugada por acá y los veo ahí trabajando, con las luces ahí prendidas, y me da gusto, me da gusto. La vez pasada hemos pasado, creo, Milton, a las 2 de la mañana, me parece, ¿no? Y los hemos visto trabajando. Así que me da mucho gusto de que el Perú, aún cuando mucha gente está durmiendo, obras como estas siguen avanzando, siguen trabajando. Por esto, además de esto, quiero saludar que se va haciendo un adelanto de la obra, lo que nos puede hacer prever de que esta obra acabará antes de lo planeado. Una obra de más de 530 millones de soles, una obra emblemática para el Perú, una obra que se inició en este gobierno, y este gobierno lo va a entregar al pueblo peruano. Muchas gracias.